Como reflexión para este día y para este mes en este Rosario mensual, hemos de considerar cómo la Virgen Santísima en Fátima insiste a aquellos tres niños para que recen por el Santo Padre, por el Papa. Figura del Papa que los niños desconocían bastante, les sonaba de la catequesis, de la poca instrucción que tendrían la figura del Papa, pero realmente para ellos era una persona bastante lejana, bastante desconocida. Pero Nuestra Señora les insiste que recen por ella, por él y por la conversión de Rusia. La Virgen Santísima le encomienda en repetidas ocasiones ese secreto que Lucía tiene que dar al Papa, ese secreto de Nuestra Señora, el tercer secreto de Fátima. Y esa oración por ellos, por él, que también Jacinta Francisco, ofreciendo su enfermedad y su muerte, harán por el Santo Padre. Porque Nuestro Señor Jesucristo quiso fundar una iglesia jerárquica, quiso fundar la iglesia sobre Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Papa ha recibido una misión muy concreta por parte de Nuestro Señor Jesucristo, que es la de ser fundamento, la de confirmar a sus hermanos en la fe. Así se le revelará a Pedro después de la resurrección de Jesús en el lago Tiberíades. Después de esa triple pregunta de Cristo, Pedro, me amas. Y recordando esa traición que Pedro había hecho en la pasión, el Señor Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Con este amor mío humano que es pequeño, que es pobre, que querría amarte más, pero que encuentra también sus dificultades. Porque el Papa no es Dios. El Papa, lógicamente, es tan bien humano como nosotros. Sujeto al sufrimiento, sujeto a la duda, sujeto también al error. Y por eso, para sostener la barca de Pedro, para guiar el timón de Pedro hacia el puerto de la salvación, necesita de la oración de todos aquellos que somos los bautizados. Recordad ese episodio del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pedro estaba encarcelado, ¿no? Y dice el libro de los Hechos de los Apóstoles tan bellamente, y la Iglesia oraba por él. La Iglesia oraba por Pedro. Nosotros tenemos que rezar por Pedro. Hoy Francisco, ayer Benedicto, mañana será otro. No es la persona concreta a quien debemos obedecer, sino al que cumple con esa misión de ser el obispo de Roma, romano pontífice y, por tanto, papa de la Iglesia universal. Oración que en nuestros días se hace tan necesaria, pues cada vez las dificultades del mundo moderno se hacen más grandes, más patentes. No es fácil gobernar la Iglesia. Son muchas las realidades, es tan extensa, tan católica, que cada comunidad, cada Iglesia particular, cada grupo de cristianos bautizados, pues tiene una singularidad tan propia. No es fácil el ministerio de Pedro. Por eso nuestra oración, los pequeños sacrificios que podamos ofrecer por él, pues, lógicamente, redundarán en gracias que Dios le concederá para gobernar a la Iglesia. Hemos de pedirle al Señor que le dé al Papa Francisco la gracia para cumplir con la misión de confirmar a sus hermanos en la fe. En esta fe recibida por la predicación de los apóstoles, transmitida por la tradición de la Iglesia y por el magisterio. Esa fe que no cambia, esa fe que permanece para siempre, esa fe que es inmutable, esa fe que es verdad, que es la verdad, esa fe, en definitiva, que nos ilumina y nos lleva a nosotros a la salvación. Pedro tiene que anunciar al mundo, a los hombres de buena voluntad y a la Iglesia, el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio. Un mensaje del Evangelio, como diría San Francisco de Asís, sin glosas, sin disminuciones, sin adaptarlo o acomodarlo a nuestras mentalidades, mundanas, sino en la autenticidad, en la radicalidad del Evangelio. El ministerio de Pedro no es fácil. Tenemos que rezar, tenemos que ofrecer por él pequeños sacrificios y tenemos que pedir al Señor, lógicamente, que el Papa se salve. No es un deseo malo desear que una persona se salve. Es el deseo que tenemos que tener para con todos, incluso para nuestros propios enemigos. El Señor Jesús en la cruz nos da ejemplo de ellos. A aquellos que le estaban crucificando, a aquellos que se estaban burlando y escarneciéndose en él, nuestro Señor, ¿qué hace? Reza por ellos, intercede, los esculpa. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Tenemos que pedir que el Papa sea santo y que se salve, como también lo tenemos que desear para todas las personas que conocemos, en general, para todos los hombres. Pues como dice la Escritura, la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Tenemos que vernos un poco, defendernos un poco de esta mentalidad mundana que la política ha puesto también en la vida cotidiana de las gentes. Los progres y los carcas, las izquierdas y las derechas, en la Iglesia no caben ideologías, en la Iglesia la única ideología es la de Jesucristo, en la Iglesia no caben facciones, la única facción es la de Jesucristo. Por eso, en una sola fe, en una sola caridad, hemos de vivir nuestra misión, nuestra vocación en el mundo y ser para todos también por el testimonio de la unidad un faro que ilumine como dice el concilio, la Iglesia Lumen Gentium, la Iglesia Luz de las Gentes, por nuestra caridad. Recordad ese testimonio tan hermoso de Tertuliano, los paganos se asombraban cuando veían a los cristianos, mirad como se aman. Ese es el testimonio que tenemos que dar al mundo de hoy, el mirad como se aman, con una verdadera caridad, con una verdadera fraternidad. De niño, recuerdo, estando en el seminario menor, aquel que era el administrador, don Manuel, que en paz descanse, en un momento que tuvo que hacer una predicación y son de esas cosas que siendo niño se te quedan grabadas. Predicó y citó una frase de San Agustín, en la fe unidad, en la fe, libertad y en todo caridad. En la fe, unidad, en lo opinable, libertad, la libertad de los hijos de Dios y en todo caridad. Ese ha de ser el modo de vivir dentro de la iglesia, que la iglesia no le pertenece a nadie más que a Jesucristo. Nosotros pertenecemos a la iglesia, pero por pura gracia, por puro don de Dios, del que hemos de darle continuamente gracias, porque no lo merecemos. No somos mejores que los que no están, sino que el Señor ha tenido más misericordia con nosotros de llamarnos a su casa, a su familia, a su iglesia. Renovando esta intención de amor por el Papa, rezando por él, pidiendo y ofreciendo también pues esos pequeños sacrificios que podamos hacer para que el Papa cumpla su misión, para que sea santo y llegue también a la salvación, renovamos nuestra consagración a la Virgen Santísima. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a vuestro corazón inmaculado nos consagramos en acto de entrega total al Señor. Por vos seremos llevados a Cristo y por él y con él seremos llevados a Dios Padre. Caminaremos a la luz de la fe y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Con él queremos llevar el amor y la salvación hasta los confines del mundo. Bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado seremos un solo pueblo con Cristo. Seremos testigos de la resurrección. Por él seremos llevados al Padre para gloria de la Santísima Trinidad a quien adoramos, alabamos y bendecimos. Amén. amén ya! Amén. Amén. Gracias.